Que busca mi pobrecita, tal vez la danza le dé consuelo, su pollo era un remolino, sus pies descalzos, trompos de fuego. Yo tengo mucho cariño por este festival. Acá algún día mi madre, sin, no sé, con mucho esfuerzo, veíamos en fría el festival. Y éramos los tres, mi mamá, mi hermano y yo, y dijo, si no vamos al festival chicos, nos dijo. Y nos subimos al tren en fría, nos bajamos Jesús María y dormimos. Yo me acuerdo que siempre, todo con el festival me acuerdo que dormíamos allá arriba, éramos chiquitos. Y mi mamá veía el festival y a los tres nos volvimos a frías con muchísimo esfuerzo y eso me quedó así grabado. Mi mamá amaba este festival, soñaba con venir, un día lo pudo lograr con nosotros que éramos re chiquitos. Y la vuelta a la vida hace que hoy esté cantando, cada año aquí, así que tengo un afecto muy especial. Escriban canciones nuevas, eso es lo fundamental.